Estamos en la segunda emisión de Correo al Punto, yo soy Edith Rávago y le agradezco por conectarse con nosotros y también por hacernos llegar todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a través de estas transmisiones en vivo y también a través de las diversas redes sociales en las que nos encuentran. Les mando saludos, estoy pendiente de todos sus comentarios. Vamos con la información al punto. Con un auto incendiado fue como terminó una persecución entre hombres armados y elementos de la policía en Celaya. El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando les marcaron el alto a dos hombres a bordo de un Mini Cooper. Estos no hicieron caso y agredieron a los policías, dejando a tres lesionados. La persecución terminó en la avenida Irrigación cuando los oficiales impactaron el auto. Aunque el vehículo terminó en llamas, los tripulantes salieron ilesos y fueron detenidos. A casi una semana de que se descubrieran las fosas clandestinas en el Saus de Villaseñor, en Celaya, han sido 18 cuerpos los que se han encontrado en distintos puntos del predio ubicados cerca del cementerio. Aunque se pretendía que este viernes culminara la búsqueda de restos óseos, los trabajos de excavación continuarán, pues aún hay 11 puntos positivos por revisar. La Federación de Escuelas Particulares de León y Celaya afirmaron que los colegios que representan retomarán las clases presenciales hasta que la Secretaría de Salud del Estado, en conjunto con la Secretaría de Educación de Guanajuato, así lo dispongan. En conferencia de prensa, el vicepresidente de la FEP León, Ernesto Pérez Castro, indicó que sería riesgoso propiciar que cada escuela particular decida cuándo y cómo regresar a los alumnos a las aulas, por lo que es necesario que sean las autoridades quienes lo planeen. En lo que va de la pandemia, más de 120 mil guanajuatenses han dado positivo al coronavirus y otros 9 mil 739 han fallecido. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 473 nuevos contagios, así como 49 fallecimientos. Por otro lado, la dependencia informó que también se reportaron 420 pacientes recuperados. Siga conectado y bien informado con nosotros a través de redes sociales. Lo invito a que visite nuestra página web periódicocorreo.com.mx, donde podrá encontrar todas las noticias. Y también le recuerdo que por medio de Telegram nosotros nos encargamos de hacerle llegar la información. Solamente descargue la aplicación, busque nuestro canal como periódico correo y listo, tendrá las noticias directamente en su celular de forma gratuita. Antes de terminar el día, lo espero con nuestra tercera emisión. Mientras tanto, por respeto y por salud, usa cubrebocas. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. A partir de lunes, vacuna contra COVID llega a 10 municipios más. Corredor Industrial sigue en espera. Y vinculan a proceso a La Tía y La Chona. Su detención llevó a descubrir fosas clandestinas. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. La Tía y La Chona.